¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal jóvenes? Muy buena noche, Monday Night de Rock and Roll. Llegamos al programa 123. Es un gustazo tener aquí, como siempre, a Alejandro. Buenas noches. Vamos a hablar sobre un personaje, bueno, muy, muy importante, ingeniería, yo creo, sobre el rey del pop, Michael Jackson. Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, un gusto, como siempre. Pues, ¿qué se puede decir de Michael Jackson que no se haya dicho? Se ha escrito mucho de él, mucho acerca de su vida personal, de sus excesos, de lo que se convirtió, de la forma que tuvo, etc. Pero es un hecho que es un fenómeno que va más allá de lo musical, se convirtió en un fenómeno que trascendió barreras, ¿no? No solamente lo musical, sino hasta un fenómeno social que vino a convertirse hasta en un fenómeno de marketing muy importante, que vino a revolucionar, inclusive, la manera de ver el espectáculo, de cómo se comercializaba la música. Entonces, con él sí se puede hablar de un antes y un después en una industria que buscaba maneras de renovarse, de vender más discos, de ser más, de tener mejores ganancias. Y Michael Jackson se convirtió en eso, en una, en un trademark, en una marca registrada que vendía a lo bestia y que, desgraciadamente, pues, su fama, su fortuna trascendió más allá de su personaje. Entonces, es interesante porque es un, un artista que es extraído de las raíces profundas más negras que es el Motown. De hecho, ahí inicia y cuando hace su transición, hace tres de los discos más importantes, pues, en la historia del rock. De hecho, cuando se hable de la, de la historia y de la transición de rock, se tiene que hablar de estos discos de Michael Jackson, porque definitivamente él vino a ser un parteaguas y es un fenómeno tan impactante, tan profundo, que el hecho de que un artista negro, sí, haya trascendido de tal manera y que haya sido tan grande en fama, en popularidad, en calidad musical, como lo fue Elvis Presley en su momento, como fue los Beatles, los Rolling Stones, y donde la década de los ochenta prácticamente fue de él, en popularidad nadie lo rebasó, en ventas de discos nadie lo rebasó, y a partir de ahí se puede contar su historia. Entonces, va a ser interesante platicar de eso. Sí, muy cierto, el parteaguas, como bien lo comentas, del antes y después en la industria, en la industria musical, en la industria de los discos, y además, más que nada, también en la industria del entretenimiento, ¿no? También hizo películas, fue o es influencia para muchos otros músicos, el sonido Motown, conocido por todos, donde nacieron grandes, grandes personalidades, hasta grandes leyendas, ¿no? Yo creo que el, el, bueno, patentó el famoso Moonwalking, pero que no, realmente, no es propiamente de él, sino ya de James Brown, ya lo, ya lo había hecho, entre otros, otros personajes. Vámonos, pues, de ahí nos vamos al, al año de, bueno, una introducción de los Jackson 5, su hermano, sus hermanos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Ahí está, voy a compartirte la, en la pantalla. Y este primer disco es de 1972, Alex. Fíjate que la historia de Michael Jackson, de sus primeros cuatro discos, puede resumirse, o me gustaría resumirlo en un solo, en una sola intervención, por varias razones. Primero, Michael Jackson viene de, de una familia con raíces musicales interesantes, son ocho hermanos, de los cuales cinco eran hombres, tres mujeres, todos trascendieron de alguna manera, y todos estuvieron ligados al sonido Motown. El sonido Motown es la industria, el sello discográfico, que de alguna manera mantuvo la música negra en un panorama, pero siempre en un segundo plano. Siempre se dijo que el Motown era la música negra en su máxima expresión, pero que no tenía ese escaparate, no tenía esa, esos medios de publicitarla de tal manera que fuera tan popular como le eran otros actos en esas épocas. Motown hizo esfuerzos muy importantes para promover su música, y que su música se escuchara fuera de sus fronteras, cosa que no ocurrió como ellos esperaban. Sí trajo a muchos artistas importantes de escena, de la, de la, de la escena negra, como el caso de, pues, Diana Rose, como el caso mismo de Tina Turner, los Jackson Five, etcétera, ¿no? Entonces, Michael Jackson hace sus primeros discos, de hecho, este primero, cuando él era todavía prácticamente un niño, y apenas estaba haciendo su transición de niño a adolescente, ¿sí? Y, pero él ya tenía un, una formación musical muy interesante, porque él era el menor de los hermanos, de los hermanos varones, y con ellos hacían los famosos Jackson Five, ahí estaba Tito Jackson, estaba Germán Jackson, estaban todos ellos, que tenían una educación formal, sobre todo en la parte de, de vocalización, gracias a su padre. Entonces, él ya crece con ese bagaje musical, y con esa tradición musical en su familia. Los primeros cuatro discos son extraídos directamente del sello Motown, son con mucha influencia en Rhythm and Blues, tiene una calidad interpretativa muy interesante, y de los cinco hermanos, Michael Jackson fue el que tuvo la, la, la voz más refinada, la voz más interesante. Más clara. Más clara, con más matices, que tenía, yo creo que un, unos rangos mucho más, variados, más, este, explotables dentro de lo que buscaba una productora como Motown. Y es importante decirlo, hubo un reportaje que me gustó mucho, que decía, este, que lo hicieron para Rolling Stone, a propósito de Michael Jackson, que decía, que en aquella época, cantantes negros con buena voz, había los que quisieras, o sea, había muchísimos, la tonalidad de los cantantes negros, y de las cantantes negras, es muy distinto, su tonalidad, su tono de voz, su tesitura, es muy peculiar, que inclusive grandes artistas blancos, trataron de imitar, esas tesituras, Elvis Presley, Janis Joplin, en los 60, en los 50, trataron de hacer eso, o en el caso de Elvis Presley, él se educó, que era un barrio negro, entonces él cantaba como negro, y llegaron unas tonalidades, que llamaron mucho la atención en la industria, entonces, Michael Jackson, sus primeros discos, que son exactamente, perdón, entre 1972, y 1975, son discos que son producidos, por gente de Motown, todos son editados, con Motown Records, y, y qué es eso, es música negra, que estaba muy enfocada, en la tesitura musical, sí, tenía mucha influencia, en la blues, tenía mucha influencia, de la música negra, que se estaba escuchando, a principios de los 70, y que nada tenía que ver, con el rock, eso es muy importante, aclararlo, el rock, es, en los 70, sobre todo, se está moviendo, en otras tendencias, en los 70, tendríamos a, a Led Zeppelin, teníamos a, no sé, a Dima de Porto, a Black Sabbath, este, el rock estaba cambiando, de otra manera, y la música Motown, estaba siendo, también, se estaba renovando, a través de, ciertos artistas, entonces, aquí tuvo Michael Jackson, la fortuna, que le produjeran, pues, grandes talentos, del Motown, como en el caso, del primer disco, que es Hal Davis, o The Corporation, y Willie Hutch, que estos cuates, aparte de, de ser producidos, dentro de Motown, eran compositores, eran arreglistas, entonces, ellos tenían, todo un arsenal completo, para, poder producir, un disco, en su totalidad, ¿no? Un disco, que al principio, sí, pues, tuvo buena venta, este primero, que tiene, pues, prácticamente, autoría, de muchos de los temas, de estos, miembros, de The Corporation, viene un tema interesante, que, este, que la, que es la autoridad, de Carl King, se llama, You Got a Friend, que, un tema que, que, Carl King lo hizo, muy famoso, un tiempo después, pero, vamos, es, un, un disco, de, con mucha influencia, de Rindin' the Blues, donde ya se dibujaba, hacia dónde podía moverse, Michael Jackson, pero aquí pasa algo, muy curioso, si no hubiera ocurrido, nada después, con Michael Jackson, es decir, su época más grande, es la producida, por Quincy Jones, si no hubiera pasado esto, estos discos, hubieran pasado desapercibidos, tal vez no hubiera pasado, absolutamente nada, con ellos, a pesar de que lograron, buenas ventas, no hubieran trascendido, más allá, de lo que había, porque había muchos discos, de ese tipo, en el sello Motown, entonces, definitivamente, su historia, tiene que encontrarse, antes, de, de que Quincy Jones, está en, en entrar en escena, y después de que Quincy Jones, lo tomara, lo moldeara, y lo hiciera el personaje, y lo hiciera el cantante, que lo hizo, y ya todo lo que hizo, después de Quincy Jones, y lo que hizo antes de Quincy Jones, yo creo que, hasta sale sobrando, porque, realmente, lo trascendente, es, los tres discos, que hizo, con el señor Quincy Jones, que es, algo, brutal, fundamental, apocalíptico, a lo bestia, llámenlo como quieren, porque vino a, a, a reformar, todo eso, entonces, en esa etapa, de Motown, son cuatro discos, el primero es, el Go To Be There, que es el que estás presentando ahí, el segundo, sale también, en 1972, que es Ben, y que es el tema, que se hizo muy famoso, porque fue el tema, de una película, donde, era una convivación de ratas, y Ben era una, una ratita, que se hace amiga de un niño, y que Michael Jackson, con su voz, privilegiada, contaba, cantaba el tema principal, en 1973, prácticamente, unos meses después, sale, de Music and Me, y en 1975, sale, de Forever Michael, todos producidos, por el sello, Motown Records, todos, de alguna manera, tienen, la participación, de productores, que estuvieron ahí, en el, en el Motown, como el classo, de Hall Davis, de Brian Hall, de Sam Brown, tercero, que son negros, negros, que producían música, para sus artistas, y que querían trascender, este, de alguna manera, pues, más allá de reconocer su, su música, fue música, extraordinaria, que hicieron en Motown, pero que no fue, tan comercial, como lo estaba haciendo, el rock and roll, entonces, buscaban una transición, y, y bueno, estos discos, pues, vale la pena, hay una compilación, de los años de Motown, donde vienen, todos los temas, que vienen estos discos, y, y que, pues, nos presenta, la transición, de un, Michael Jackson, niño, a un Michael Jackson, adolescente, él, nace, en, una pequeña comunidad, en Indiana, Indiana, él nace, en 1958, en un lugar que se llama, Gary Indiana, y ya para 1972, ya estaba sacando discos, bajo su nombre, sí, entonces, tiene que ver muchísimo, la influencia que tuvo, de su familia, de sus, de sus hermanos, de su padre, de su madre, y obviamente, pues, todo lo que se vino después, pero, yo quisiera decir, en esta intervención, de que, vale la pena, escuchar los discos, como mero dato informativo, para ver de dónde viene, el señor Michael Jackson, de dónde vino su formación musical, que es una formación musical, riquísima, muy, muy profesional, muy, este, muy al estilo, del rhythm and blues negro, que se escuchaba, cuando hablas de Motown, se escuchaba un rhythm and blues, muy específico, y bueno, Michael Jackson, viene de esas raíces, tan profundas, como es, la, la parte de, de todo lo que se fundó, alrededor de la música negra, que cabe aclarar, por aquellos entonces, todavía había ese dejo de, de racismo, de, de estar segregando la música negra, decir, ok, Motown es música negra, y todo lo que estamos haciendo acá, es rock blanco, y había esa diferencia, por eso, Michael Jackson fue muy importante, cuando entraron sus siguientes discos, entonces, es todo lo que, me gustaría comentar, de esos cuatro discos, vale, para escucharlos, sí, y definitivamente, nos, nos dice, de dónde viene el señor Michael Jackson, y de dónde viene su formación musical, muy bien, vámonos a, vamos a comenzar con una buena rola, vamos a escuchar, Off the Wall, de Michael Jackson, chequenos esta rola, nada más, à fondos, aaaaaaaaaaaaa, everybody clap a hand, c'mon, the world is on your shoulder, ¡Suscríbete al canal! 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 Y estaba fascinado porque decía que le transmitía una energía que pocas veces no veía. Entonces, pues sí, sí hay fans de Michael Jackson de Hueso Colorado, porque aparte, Michael Jackson fue un fenómeno a nivel mundial. O sea, fue algo más que su música. Exactamente. Sí, nada más es la parte musical. Es impresionante. Al rato te cuento una anécdota de una película. Vamos a la siguiente rola. Vamos a escuchar Girlfriend. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 que accedió a hacer un par de temas y que nada más destaca uno de ellos que es el de I Can Help It donde es coautoría del señor Stevie Wonder el mismo Temperton, el señor Rod Temperton le escribe varios temas el mismo Michael Jackson participa porque también escribía canciones y lo trae a bordo con varios músicos que eran los que habitualmente trabajaban con el señor Quincy Jones para musicalizar sus películas entonces cuando vemos los créditos de todos los músicos que participaron en este disco tenemos por ejemplo al señor Steve Porcaro que bueno lo conocen como miembro de Toto pero vienen cantidad de músicos de vocalistas, vienen trompetistas vienen percusionistas vienen este tú nombra los sintetizadores guitarristas, etcétera entonces todos ellos bajo la dirección del señor Quincy Jones que no solamente le hace la producción sino hace todos los arreglos de voces todos los arreglos de guitarras de cuerdas, etcétera y también a todos los arreglos de todas las músicas incidentales que se escucharon como fue la trompeta el saxofón flautas todo lo que podía ponerse a servicio de un disco Epic Records no estaba tan convencido de esto porque era tratar de explorar con un músico negro un mercado que estaba más bien alejado de Mountain y que quería irse hacia el lado blanco no estaban tan convencidos de esto pero si algo demostró la historia con creces fue de que esto funcionó y funcionó con creces para para esos años por ejemplo en 1980 y en 1980 le dan pues algunos reconocimientos como el American Music Award como el disco favorito de Rhythm and Blues y todavía había un chart que se decía de música negra que se llamaba el US Billboard Top Black Albums donde llega este álbum el número uno pero en el US Billboard que ya es la lista de popularidad de todos los discos en Estados Unidos llega al número tres y una cosa interesantísima es de que llega también al número tres en la Gran Bretaña llega al número uno en un mercado tan extraño para un tipo de música como es la Australia y en Nueva Zelanda donde también pues no es común tener este tipo de música para esos entonces llega al número dos entonces ¿qué empieza a pasar con este disco? se empieza a vender muy bien ¿sí? y aparte empieza a escucharse en radios donde había predominado la música predominante era la música blanca entonces Michael Jackson poco a poquito empezaba a trascender la barrera de ser reconocido como un músico negro para ser simplemente un músico sin etiquetas y que se estaba escuchando ¿sí? en radios donde o en estaciones de radio donde se escuchaba música blanca rock de blancos entonces esa parte fue definitiva Quincy Jones negro también hay que decirlo ¿sí? ya era un tipo muy reconocido en ese entonces y tuvo la enorme visión el enorme talento no solamente de cambiarle el estilo a Michael Jackson en cuanto a su vocalización sino hacerlo más incisivo y decir algo muy importante tú también te vas a estar presentando y vas a bailar vamos a construir al lado tuyo toda una una serie de músicos que van a estar contigo y que tú vas a estar bailando entonces Michael Jackson empieza a explotar la parte de interpretación la parte de ser un artista completo y la parte del baile entonces trasciende porque si hay algo bien sabido que los negros tienen un ritmo impresionante magnífico para bailar que se les da hasta como naturalmente entonces esa parte también la importa del Motown negro hacia este tipo de propuestas entonces fue un disco que rompió con algunos cánones con muchos cánones que estaban establecidos y que de repente estás escuchando a un músico negro en estaciones de radio para música blanca y que empieza a vender a vender y a vender entonces varios sencillos se desprendieron de este disco el primero el de Don't Steep Till You Get Enough el Rock With You el Off The Wall que ya escuchamos She's Out Of My Life y el último es el de Girlfriend que ese se promocionó solamente en la Gran Bretaña como sencillo porque venía con digamos la bendición del señor Paul McCartney que dijo que él accedía a que se incluyera ese tema de Wings en el disco del señor Michael Jackson y ahí nacieron las amistades más curiosas en la industria de la de la música que fue la amistad que tuvieron durante muchos años con todos sus sus desencantos el señor Paul McCartney y el señor Michael Jackson pero bueno empieza también la relación profesional que tiene con Stevie Wonder y que el mismo Stevie Wonder cuando escuchó el disco dijo señores estamos ante el nacimiento de uno de los artistas que puede llegar a ser el más grande de la historia no sé si se refería al más grande de la historia en música negra porque él era negro también sino de toda la música en general pero lo que sí coincidieron muchos es de que ese disco a finales de los 70 principios de los 80 pues fue un par de aguas en muchísimos aspectos fue reconocido como álbum favorito de soul de random blues top black album pero también en 1980 empezó a recibir ciertos reconocimientos todavía no de la música blanca pero la historia se encargó de que poco a poquito fuera reconocido como un álbum fundamental de origen en la parte de lo que fue la manera en que trascendió y se hizo ese cambio de cómo incursionar la música negra pero realmente no con la influencia por ejemplo de un Led Zeppelin que tiene muchísima influencia de bluesistas negros no aquí estamos hablando de que es un negro y que está trascendiendo no es una influencia que realmente es un músico formado en Motown que está destacando en un mercado que es totalmente blanco no estuvo bien visto por muchos lados cabe decir que en algunos mercados sobre todo del sur de Estados Unidos no fue bien recibido de hecho había hasta pues alguna cierta pues retinencia alguna cierta pues no sé pues era una barrera social una barrera social exactamente de no escuchar ese disco pero bueno poco a poquito se fue rompiendo y este disco es extraordinario hay que decirlo que Michael Jackson tenía 17 iba a cumplir 18 años cuando sale este disco y bueno la portada del señor se ve contento con esa sonrisa que siempre lo caracterizó y todavía tenía los rasgos pues de sus primeros años él viene de una familia este pues muy pues donde los dos padres son negros y que fueron criados en una pequeña comunidad en Indiana y pues ahí viene este disco que va a quedar a la posteridad como el primer gran disco que produce el señor Quincy Jones para Michael Jackson es una maravilla de disco este lo tuve lo vendí ya no supe qué pasó pero también viene un nuevo mercado bueno nuevo mercado porque Michael Jackson lo impulsó mucho el de editar los EPs con los bueno con el formato de picture de ¿cómo se dice? del color disc y compré bueno lo tengo allá en casa de Scully el Don't Stop Getting Off es una maravilla era enfocado a la música disco la portada el cartón naranja y el disco era rojo es rojo ese disco entonces no era muy ahorita sí pero antes no era muy normal ver este tipo de ediciones entonces cuando lo veo y veo que es de Michael Jackson dije este está brutal la presentación obviamente el precio es muy caro un nuevo mercado que dices quiero ese disco lo veo como diría este Jokes hasta que no lo ves no sabes que lo necesitas no te lo urge entonces no te coleccioné y te dije no me vine valiendo madre pero necesito y quiero ese LPSEP de Michael Jackson en color muy muy bueno vámonos al siguiente pues ¿qué te puedo decir? creo que es el disco más vendido en cierta época el maravilloso Thriller ese lo compré original estando allá en Estados Unidos lo abres y es una maravilla Alex híjole este es un disco es muy difícil hablar objetivamente de un disco como esto podemos hablar datos duros datos duros es decir que vendió 40 o más de 40 millones de copias alrededor del mundo lo cual es una barbaridad es el disco más vendido en la historia es el disco que durante 18 meses estuvo vendiendo al ritmo de un millón de copias y que tan solo en Estados Unidos vendió 33 millones de copias entonces esos datos duros son hasta difíciles de asimilar de los 9 temas que tenían en el disco 7 fueron lanzados como sencillos y esos temas también 6 de ellos llegaron al número 1 como sencillos eso es algo brutal tengo por aquí una estadística que Michael Jackson es uno de los artistas con más sencillos en número 1 en mercados como Estados Unidos a la Gran Bretaña los Beatles tienen el récord con 20 Elvis Presley 18 le sigue y Michael Jackson sigue en la lista con 13 necesitamos ponerlo en perspectiva los Beatles Elvis Presley Michael Jackson estamos hablando de los artistas más famosos en la historia del rock si podemos hablar de Elvis Presley podemos decir que fue el primer gran rockstar y todo lo que tocaba lo convertía en oro cada tema que interpretaba era algo que iba a llegar al número 1 y bueno lo estamos poniendo así los Beatles no se diga los Beatles en su momento fueron una verdadera revolución sónica en el rock son los grandes referentes Michael Jackson está bajito de ellos en un mercado que estamos hablando que es de rock o que en su momento se reconoció como rock ese es un dato duro muy interesante porque 6 de esos sencillos llegaron al número 1 cosa que no había pasado con ningún otro artista en alguno de sus discos ese es otro dato duro interesante que más pasa con ellos pues se trajo también de productora Quincy Jones obviamente después de un disco tan exitoso como el anterior no iba a dejar de producir algo señor Jones ni tampoco Michael Jackson se iba a desasociar de eso estaba bien asesorado por su papá por su familia que en ese momento era la piedra fundamental de su de su carrera porque ellos durante mucho tiempo estuvieron detrás de él y estamos hablando que es un muchacho que para esos entonces tenía 22 años entonces era muy jovencito 21 o 22 años entonces sale un disco de estos y desde que sale empieza a venderse a lo bestia entonces vino de las partes importantes de de este disco que fue la era MTV en los 80 ¿no? los los primeros videos digo si había videos de rock uno de los primeros fue el de el de Money for Nothing The Dark Streets bueno Michael Jackson inaugura también la parte de los videos que fueron hechos por cineastas y que tenían una producción impresionante tanto venió el disco que le alcanzó para hacer videos ¿sí? con una manufactura que eran pequeñas historias entonces el video de Michael Jackson se hizo tan famoso en MTV casi como su disco entonces por todos lados escuchábamos o veíamos las imágenes del video de Thriller ¿sí? que que tomó ideas de los las películas de zombies de este Romero ¿sí? y que pues de George Romero que trajo a la pantalla esos zombies y esos mismos zombies fueron los que engalanaron por decirlo de alguna manera la historia de Michael Jackson de Thriller en su video entonces hay muchas maneras de ver este disco para mí es un disco fundamental en la historia del rock tan grande como todo lo que hicieron otra vez los Beatles los Rolling Stones Elvis Presley los grandes referentes de la música ¿sí? y que lo hacía penetrar a un mercado que antes era prohibido o prácticamente inalcanzable para un músico negro en esa época datan fotografías con presidentes con Ronald Reagan que era un tipo muy conservador y que era venía de un lado muy puritano del movimiento republicano pues hay muchas fotografías de él con la primera dama visitando la Casa Blanca en varios países donde visitaba también lo recibían mandatarios entonces vamos se estaban rompiendo hasta ciertas barreras sociales con este disco entonces es fundamental entender que esto trasciende más lo musical ¿no? hay participaciones interesantes definitivamente las hay y por ahí Eddie Van Halen se hizo famoso porque hizo el solo de guitarra para el tema de Beat It pues están los hermanos Porcaro Steve Porcaro y Jeff Porcaro que Jeff estuvo en la batería en varios temas Steve Porcaro en los sintetizadores hizo algunos arreglos musicales lo cual le dio un toque un poquito más rockero en algunos temas eso es importante tenerlo ¿no? porque hay inclusión de instrumentos típicos de bandas de rock como fue la guitarra eléctrica como fue pues el bajo lo que fue la batería y ciertas estructuras y arreglos fueron cortesía de los hermanos Porcaro que eran unos maestros en hacer ese tipo de situaciones el mismo el mismo Paul McCartney participa en uno de los temas con esa amistad que había nacido del disco anterior y vienen algunos pues algunos artistas invitados algunos músicos invitados que participaron con perdón sus hermanas también estuvieron ahí sus hermanas Janet Jackson y la Toya Jackson estuvieron haciendo algunos algunas voces adicionales y repito ¿no? el hecho de que siete sencillos se hubieran desprendido ese tema y curiosamente el último sencillo que se desprendió o que se comercializó fue el de Thriller ¿sí? el primero fue The Girl is Mine después el segundo Billie Jean que es extraordinario ese el de Beat It que inclusive el video de Beat It fue hasta parodiado fue copiado muchas veces y que también fue uno de esos videos revolucionarios después el de Wanna Be Starting Something el de Human Nature el de Pretty Young Thing y el último fue el de Thriller entonces entre 1982 y 1983 este disco literal se vendía como pan caliente a tal grado que un mercado no tan acostumbrado a ventas de millones de dólares de copias perdón como el mexicano llegó a vender 2.8 millones de copias del disco de Thriller tan solo en México entonces esto es algo totalmente que es hasta difícil de entender el impacto ¿no? para 1986 me parece 87 el disco fue elegido para conservarlo históricamente en lo que le llaman el National Recorder Registry de la librería del Congreso por el impacto cultural que tuvo el disco entonces vamos pasó de todo con este disco entonces musicalmente hablando son temas que todo el mundo conocemos Billie Jean Beat Thriller se escucharon hasta el cansancio en los 80 y no sé si te acuerdas que comercializaban hasta los famosos botoncitos de Michael Jackson por todos lados hubo gente que se vestía como Michael Jackson yo llegué a tener una chamarra roja tipo Michael Jackson porque se vendieron como por todos lados y en mi casa se compró por ejemplo el disco de Thriller eso lo compró mi papá que mi papá dijo oye pues vamos a escuchar porque este cuate está porque nos ponía los videos creo que los el video de Thriller lo pasaron hasta en programas como siempre en domingo entonces en todos lados estaba este este señor Michael Jackson entonces para mí es la cúspide de su carrera es lo más alto que llegó y obviamente una producción extraordinaria el señor Quincy Jones tiene que estar en el top 10 de los grandes productores por lo que significó el trasladar la música negra a un mercado mucho más popular y mucho más reconocido y que lo hizo alrededor del mundo entonces conjugó de todo y obviamente aprovechó de que él venía también de la de la industria del cine o que tenía mucha experiencia en la industria del cine para que los videos de Michael Jackson se hicieran de esa manera y que fueran atractivos sin nombre se vieron esos videos y a la fecha se siguen viendo entonces es una época pues muy buena donde se vendieron cantidad de discos y que fue un gran impulso para el rock en general para el pop en este caso pero que tiene muchos elementos de rock entonces un álbum extraordinario por donde lo veas y maravilloso y lo seguimos viendo y además hay compilaciones hay remasterizaciones hay versiones discos versiones extendidas lo que quieras oye y fue un este disco está despedazado y con mil producciones más oye no te iba a comentar un dato curioso que fue un disco que creó un presupuesto de 750 mil dólares para su producción para Quincy Jones y que llegó a vender 30 40 y tantos millones de copias imagínate nada más la cantidad de ingreso adicional que tuvo un disco producido por acá imagínate a Epic Record lo que le representó la venta a este disco te interrumpí Carlos y vas a comentar algo sí no sé si recuerdas después de este disco en el 83 digo tú que también eres cinefilo se estrenó por primera vez una película en tercera dimensión y fuimos al cine fue un estreno nacional una primer película en 3D en el cine pues era algo histórico fuimos y era como una película creo que duró como una hora y eran puros efectos de 3D horrible se mareaba bueno horrible el documental pero era la novedad era la novedad de 3D en el cine y en el 86 por error y qué bueno que fue pero me encantó porque se anuncia la producción de Francis Ford Coppola que lanza la película de Captain EO apenas un cortometraje de 15 minutos si no me recuerdo con Michael Jackson y Angelica Houston y fue una fue una producción de Lucas Films y la misma Walt Disney pero cuando vi dije puta en 3D y Michael Jackson nada más porque es Michael Jackson voy a entrar a verlo pero bueno no sabes qué maravilla de cortometraje es este Captain EO vámonos a escuchar justamente Beat It súbanle de cortometraje de cortometraje They told him don't you ever come around here don't wanna see your face you better disappear the fire's in their eyes and their words are really clear so beat it just beat it you better run you better do what you can don't wanna see no blood don't be a macho man you wanna be tough better do what you can so beat it you wanna be just beat it beat it that's all I want to beat it beat it show my fucking song you struck back it doesn't matter who's going up right just beat it just beat it just beat it just beat it beat it they like to get you better leave what you can don't wanna be a boy you wanna be a man you wanna stay alive better do what you can so beat it just beat it you have to show them that you're really not scared you play with your life this ain't no truth or dare they'll kick you then they'll beat you then they'll tell you it's fair so beat it but you wanna be there just beat it beat it no one wants to beat it beat it so hot fucking strong just struck back it doesn't matter who's going up right just beat it beat it no one wants to beat it beat it so hot fucking strong just struck back it doesn't matter who's going up right just beat it beat it beat it Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 No, hombre, qué producción, qué video, Slash, Luce, qué maravilla, todo sincronizado, de esos videos perfectos, de esos videos que dices, cuánto dinero le invirtieron, cuánto, cuántas ganas, cuánto tiempo ensayaron, cuánto, vaya, está brutal, brutal este. Oye, y esa versión con Slash en la guitarra, para poner ese poco de rockero, sí, 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 claro. Maravilloso, maravilloso. Híjole, qué, qué. Bueno, vámonos al 87, apenas pasaron cinco años del thriller y viene un buen disco, el Bad, Alex. Bueno, aquí hay un cambio interesante, está la imagen de Michael Jackson. Michael Jackson de ser un artista, perdón, extraído de Motown que vestía elegantemente de trajes, que estuvo en su disco anterior, inclusive en el The Thriller, sale con un traje, sale con un atuendo que era el que se utilizaba en ese, en ese entonces. Aquí hay un cambio de imagen radical. Él probó, yo creo que como muy pocos artistas lo pueden hacer, el éxito desmedido, le llegó un dinero a manos llenas, le llegó la fama, de repente pasó de ser un músico desconocido a ser el músico más conocido alrededor del mundo. Fue el artista más famoso durante prácticamente dos años, donde su imagen se estuvo repitiendo, repitiendo los videos, el álbum seguía vendiéndose por millones de copias alrededor del mundo. Y, ¿qué pasó aquí? Hubo un cambio hasta de, no solamente imagen, él mismo empezó a sentirse incómodo con el hecho de ser negro. No entiendo, nunca entendí por qué, y a la fecha lo sigo sin entender. Si ya habías trascendido esa barrera de ser un artista negro que había sido famoso en un ambiente donde estaba destinado solamente para ser blanco, los que estaban trascendiendo, y de repente llegas tú, y no solamente trasciendes, te vuelves en el artista más popular, en la referencia obligada de una década, de repente empiezas con esa obsesión de querer ser blanco, de cambiar tus facciones, de empezar esas cirugías, de las cuales Michael Jackson empieza a hacerse un fanático obsesivo. Y que a lo largo de la historia, pues, de su historia, se demostró que llegó a un nivel hasta de enfermedad. Pero hablando de este disco, este disco es el tercero y último producido por Quincy Jones. Y aquí es algo importante, después de que tienes un disco tan exitoso como el de Thriller, ¿cómo repites la fórmula? ¿Qué haces como para poder llegar a hacer algo que sea similar, pero que a su vez sea atractivo para la gente? Pues fue eso, fue el cambio de imagen para empezar, ¿no? Bueno, viene a ser un tipo de ser del chico bueno, etcétera, empezó a vestirse más de negro, con una indumentaria hasta muy metalera, muy tipo punk, y que en sus videos, pues, se mostraba un Michael Jackson, pues, mucho más lejos de la imagen inicial que tenía, que era el muchacho bueno, el muchacho tímido, etcétera, ¿no? Aquí cambia a ser el tipo fuerte, el tipo que estaba en una pandilla, el tipo que, no sé, le quisieron alimentar una imagen. Es importante mencionar que, por ejemplo, en el disco anterior todavía había, por ejemplo, temas que estaban, todavía temas de este Temperton, del Rey del Sol, y que, pues, tenían cierta tendencia, aquí fue una de las características importantes de que todos los temas, salvo un par, eran autoridades del señor Michael Jackson. Entonces, Michael Jackson empieza a meterse un poquito más en labores de producción junto con Quincy Jones, empieza a tomar más decisiones, y una de las decisiones fue precisamente de cambiar el estilo, hacer un sonido un poquito más crudo, más rockerón, más rojero que su disco anterior. Entonces, la playa de músicos que se trajo en todos los discos anteriores, pues, se fue reducido en traer músicos más específicos para tener un poco de control, un control mucho más compacto dentro del proyecto, ¿no? ¿Qué pasó con este disco? Para mí se hace un muy buen disco. Alrededor del mundo llegó a vender 35 millones de copias, lo cual es una brutalidad también. O sea, tienes un disco que vende más, casi 50 millones, o que ha vendido más de 50 millones, y de repente tu disco posterior, gracias a la gran popularidad que tiene alrededor del mundo, pues, te llega a vender más de 35 millones de copias, de los cuales solamente en Estados Unidos son cerca de 12. en México ya no vende millones, sino llega a vender casi medio millón de copias, y poco a poco empiezan a venderse temas importantes. De ahí se descenden varios sencillos, que llegan también al número uno, el de Bad, que fue uno de los más exitosos, el de Smooth Criminal, que también llegan ahí. Y si el disco anterior tuvo siete sencillos de los nueve temas que están interpretados, aquí nueve temas se promocionaron. Solamente uno no se promocionó como sencillo. Entonces, vamos, la fórmula ahí estaba, Quincy Jones ahí estaba, y hay una mezcla muy interesante de soul, de funk, de pop, inclusive hasta unos arreglos tipo hard rock, que le dan un tipo de bagaje musical muy interesante, es una mezcla interesante. Yo creo que es un disco arriesgado, mucho más arriesgado musicalmente que el anterior, porque quería buscar también que tuviera un impacto importante. Es importante decir que la versión que sale de LP en Long Play, o en el disco de vinil, tenía ciertas canciones, y el único que sale en CD tenía otras versiones, es más largo en tiempo, el de CD tenía dos temas extras, y se vendió muy bien. Es uno de los, también uno de los discos más vendidos en la historia, y que, bueno, le valió a Michael Jackson seis Grammys en ese momento, y le valió el reconocimiento de Álbum del Año, le valió, no sé, reconocimientos alrededor del mundo. Y, bueno, para celebrar el 25 aniversario de este disco, se hizo un documental que se llamó Bad 25, donde se tiene una recopilación de cómo se hizo este disco, quién estuvo detrás, el impacto cultural que tuvo en su momento, etcétera. Y, bueno, aquí es donde yo creo que termina la gran etapa de Michael Jackson. Cuando deja de trabajar con Quincy Jones, ya su música no fue la misma, y sus escándalos empezaron a ser mucho más tema de conversación que su música, y es cuando ya pierdes un poquito el piso, ¿no? Pero hablando de este disco, es un disco extraordinario, es un disco que vale la pena. Yo creo que Off the Wall, Thriller y Bad son el testamento musical de Michael Jackson y que son la columna vertebral de su propuesta. Todo lo que pasó antes de estos y después de estos no tienen la grandeza, ni tienen el impacto, ni tienen la popularidad de todo lo que se hizo con estos tres discos. Esos tres discos es el mainstream de Michael Jackson. Con el disco anterior, con el Thriller, es cuando ya se le adopta como el rey del pop. Porque no fue fácil salir de un sonido del Motown muy plano, muy ligero, muy minimalista, y luego surcar el blues, el jazz, el pop, el rock, el bueno, todos los géneros, y finalmente, pues, se le conoce como el rey del pop. Vámonos al siguiente, Alex. Alex, ya estamos en el año de 1991, el Dangerous. Creo que pasó desapercibido. Buen disco hasta ahí, nada más, Alex. Bueno, aquí ya pasa a otro nivel Michael Jackson. Primero, se aleja de Quincy Jones, o Quincy Jones se aleja de Michael Jackson, ya no produce este disco. Y esto de entrada, pues, ya no es, ahora sí que ya no es lo mismo, ¿no? Es un disco que es muy bien recibido también. Llega al número uno en Estados Unidos, llega al número uno en la Gran Bretaña, y a muchos mercados europeos, lo cual no es poca cosa. Alrededor del mundo llegó a vender 32 millones de copias. Entonces, no es tampoco un disco menor, porque sí es un disco que fue muy famoso. En Estados Unidos llegó a vender más de 8 millones de copias, y en muchos mercados importantes tuvo un enorme despliegue de publicidad. Se hicieron estatuas gigantes de Michael Jackson para promocionarlo alrededor del mundo. Obviamente tuvo mucha rotación en radio. La disquera invirtió muchísimo dinero en que este disco surgiera de... o sea, que se fuera reconocido. Pero ahí ya viene algo distinto. Michael Jackson tomó el control creativo como productor y se trajo a algunos productores, así como en el caso de Bill Bottrelli, Bruce Swinton, que, bueno, le dieron cierto... Cierta idea, cierta estructura. Cosa importante aquí, el tour que se desprende de este disco es uno de los tours más impresionantes que se han hecho en su momento. Es el Dangerous World Tour, que en su momento llegó a... tener una de las marcas de una de las giras más exitosas para un artista en solitario. ¿Qué tiene? Tiene algunos temas interesantes. Yo creo que no es un disco tan rockero como el anterior. De hecho, las ideas rockeras, inclusive rockeras que se dejan dibujar en el disco anterior, en este disco no existen, pero sí tiene algunos elementos interesantes. Las letras de Michael Jackson empiezan a hacerse un poquito más sofisticadas y trata de hablar de temas sociales como es la parte de la pobreza, el racismo, la parte de atender a los niños del mundo, de ser más solidarios con todos esos problemas. Y vuelven a repetir la fórmula. Se desprenden nueve sencillos de este disco, de los cuales, pues, destaca por muchísimo este The Black or White, que está acompañado de otro video, también muy exitoso. Entonces, en ese sentido, fue un disco exitoso, sí. Fue bien vendido, sí. Musicalmente hablando, tenía temas interesantes. Sí, claro que sí, pero no creo que llegara a tener el impacto de los discos anteriores. Tuvo su buena caretada de nominaciones. Por ahí, pues, ganó algunos premios, algunos premios importantes, un Grammy por ahí. La música Soul, que es uno de los premios que se le da música negra, también lo reconoció como el mejor álbum de Rhythm and Blues del año para un artista masculino. Y, bueno, sí tuvo ese reconocimiento. Michael Jackson empezaba con esos escándalos de todo tipo, de que era un tipo que era muy excéntrico que gastaba muchísimo en vestuario, en obras de arte, en casas. Un tipo que le llegaba a manos llenas el dinero y así se lo gastaba. Entonces, caray, hubo muchas historias alrededor de Michael Jackson en los 90, pero definitivamente, sí, es uno de los discos donde más éxito tuvo por todo lo que pasó alrededor, sí, y por la gira tan exitosa que fue la, pues, la que se desprendió de ese Dangerous World Tour que, que, que se desprendió de ahí. Y entonces... Fue el tour de la Pepsi, ¿no? El tour de la Pepsi. El vuelo, ¿no? Sí, fue cuando Michael Jackson, de hecho, desde, desde el disco anterior, en, en medio de estos discos, hace el famoso Mediotiempo de un Super Bowl que también vino a revolucionar la industria del, del entretenimiento deportivo, porque a partir de entonces el espacio del Super Bowl para el Mediotiempo se convirtió en uno de los espacios más cotizados para los artistas. El que empezó esa tradición fue Michael Jackson. Entonces, vamos, Michael Jackson es un tipo que trascendió fronteras en, en muchísimos, este, aspectos, ¿no? Pues así es. Vámonos a la parte musical. Vamos a escuchar esta, gran rola, justamente, que se llama Bad. ¿Dónde estoy hasta acá? ¿Dónde estoy hasta acá? Hay una opción? Hussein, Who's me? Who's me? Who's me? Who's me? Herbie Chris Just throw your face And broke in I'm telling you What a great feeling Gonna hit your mind Don't you think I'm it If it's new Hored down to three Just throw your step ¡Gracias! 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 ¿Me has estado allá? ¡Gracias! ¿Allí estás, Carlos? sí, perdón, perdón si me toro esto oye, aclarar esta gira de Dangerous Dangerous World Tour fue la que llegó a México, llegó a México en el 93 en el Estado Azteca con 5 conciertos estoy verificando esto en octubre y noviembre Marifer, que estuvo ahí en el en el Azteca 5 oye, 500 mil personas 500, no manchista es lo que te digo, datos duros de Michael Jackson es un impresionante lo que logró y había agendados dos conciertos más, uno en Monterrey y otro en Guadalajara que no se realizaron por razones de logística, porque decían que no era adecuado el lugar para un concierto de esa magnitud, pero 500 mil personas convocaron a Michael Jackson en 5 presentaciones agotadas en el Estado Azteca entonces, una cosa impresionante impresionante que hubiera, bueno, hubiera no existe pero bueno, si siguiera vivo llenaría otro Azteca, yo creo que sí, ¿no? quién sabe, ya en sus últimos años ya estaba muy tal vez en su siguiente disco sí pero pero vamos, ya en sus últimos años yo creo que ya yo creo que la muerte le hizo justicia a su realidad sí, ya la estaba llamando ya, ya estaba ya estaba cayendo hasta en lo ridículo el señor Michael Jackson pero bueno también vámonos este vamos al 1995 tengo este doble doble CD muy bueno sí, muy bueno History, Past, Person and Future Book First Alex es un disco doble muy ambicioso obviamente a Michael Jackson en estas alturas del partido después de vender ¿qué te gusta? más de 100 millones de copias de sus discos alrededor del mundo y tener sencillos exitosos que eran el número uno videos que eran reconocidos premiados también por todo el mundo y que hacían que la gente viera MTV para ver videos de Michael Jackson para ver con qué novedad salía obviamente le iban a dar carta abierta para que hiciera lo que él quisiera un disco muy ambicioso que dura 150 minutos o sea en total de la música y que está dividida en dos en dos discos el primero son sus éxitos y curiosamente él lo llama History o su historia pero no incluye nada de Motown de su época de Motown no incluye ni un tema todos son temas de este de su época obviamente con Quincy Jones que es la más fuerte y este de sus álbumes Of The Wall Thriller Bad y este de Dangerous nada más pone pone un tema que es el de Heal the World entonces realmente él mismo reconoce que lo fuerte de su escografía es todo lo que hizo con Quincy Jones ¿no? el segundo disco tiene 15 temas que esos sí son inéditos y que son trabajados casi todos escritos por Michael Jackson pero tienen varios productores asociados con él es un disco que dura igual que el primero de éxitos 15 temas 71 minutos y el segundo 77 de este minutos es un disco muy largo y no era un disco barato no sé si te acuerdas que era un disco que estaba carito entonces bueno aquí la cantidad de músicos que intervienen o de artistas gráficos de lo que me pongas que interviene este disco es monumental son cerca de estoy viendo aquí la lista son cerca de 100 personas o un poquito más de 100 personas que participan de alguna u otra manera entre ellos pues no sé Steve Lucater que empieza que sigue trabajando con Michael Jackson que fue uno de los más amigos Paul McCartney también participa de los más reconocidos Shaquille O'Neal que hace unos rapeos ahí con el señor Michael que fue muy amigo muy amigo de él Jeff Porcaro los hermanos Porcaro que nunca estuvieron ajenos a la trayectoria de Michael Jackson siempre tuvieron muy buena relación que obviamente Jeff Porcaro participa con los con la con la batería y el señor Steve Porcaro con pues este con los arreglos de sintetizadores de pianos de teclados etcétera y pues tú empiezas este a ver quién está detrás y bueno hay nombres para matar por diario es una cosa impresionante la gente que interviene ahora cómo le va el disco en general bien no tuvo las ventas de los discos anteriores era un disco doble vuelvo a insistir caro pero por ejemplo en Europa llegó a vender seis millones de copias en Estados Unidos llegó a vender más de un millón de copias sí y este sacaron dos ediciones uno después del disco de Orger sacaron una edición donde nada más venían los éxitos y luego el otro donde venía nada más lo nuevo que estaba haciendo y también se vendieron bien entonces Michael Jackson nunca dejó de ser esa maquinita de hacer dinero qué interesante en este disco hay temas interesantes por ejemplo el tema de Screen llegó también al número uno fue uno de los sencillos que llegó a estar en el número uno pero no tuvo tanto éxito en cuanto a las ventas de hecho solamente cinco sencillos se pudieron editar como tal para promocionar el disco y su gira aunque fue exitosa pues no no tuvo el impacto de la gira anterior Michael Jackson empezaba ya con esos problemas de fármaco dependencia con esos temas donde ya era hipersensible a las reacciones del medio ambiente por tanta operación a la que se había sometido y bueno Michael Jackson empieza esa historia ya de ser mucho más famoso por lo que sucedía alrededor de él de sus excentricidades que de otra cosa fue cuando construye este este lugar que era como un parque de diversiones temático y que le costó prácticamente toda su fortuna es cuando empieza a comprar los derechos de la música de los Beatles lo cual hace que se distancie un poquito de Paul McCann y dice oye cómo vas a comprar todo pero pues estaban a la venta y él lo ofreció y él se quedó por mucho tiempo con buena parte de los derechos de la escografía de los Beatles entonces muchas cosas que pasan alrededor de él un disco bien vendido Michael Jackson nunca falló en ese sentido siempre fue esa minita de oro que fue explotado hasta el cansancio por productores por sus disqueras por las marcas que lo patrocinaban etcétera entonces musicalmente hablando hubo cosas interesantes yo creo que es un disco balanceado ya muy alejado del rock definitivamente ya tiene muy pocos elementos de rock es un pop mucho más comercial tiene algunos temas tipo hip hop que termina con Shaquille O'Neill por ejemplo y bueno también sus orígenes de la rhythm de blues una de las cosas una de las serios característicos de Michael Jackson es de que siempre utiliza sus calcetines blancos hasta con lentejuelas con sus zapatos negros y sus pantalones negros y que eso nunca lo abandonó y que era una manera de recordarse de donde venía todos los artistas de Montown así eran si usaban trajes oscuros pantalones digo zapatos bien volados negros oscuros y calcetines blancos entonces eso fue un rasgo que nunca dejó de tener Michael Jackson recordándose de donde venía pero aquí en este disco no lo recordó en su primer en el disco de éxitos no incluye ninguno de su etapa de Motown y bueno tal vez porque no quería como que alejarse un poquito de esto no quería estar pues muy relacionado a lo nuevo que había hecho de hecho hay mucha gente que no identifica la primera parte de su etapa de Motown porque para el fanático en general muchos piensan que su historia no inclusive no empezó con Off the Walk empezó con Thriller y no Thriller era su quinto disco entonces no su sexto disco entonces es algo fuera de lo de lo común lo que pasó con Michael Jackson un tipo que disco que producía disco que se vendía y bueno le llegó carretadas sí pero aquí también le pegó muchísimo la parte social todas las acusaciones todas las obviamente no me consta verdad pero bueno mal fundadas o no mal fundadas todo lo que se le acusaba y toda la parafernalia de los medios de comunicación Beto a saber cuánto realmente fabricaron y cuánto no porque eso también vende a fin de cuentas también vende a fin de cuentas pero bueno ahí está el Michael Jackson vámonos pues al último disco el 2001 el Invincible Alex híjole este es un disco difícil este disco yo creo que está está muy bien este disco para hacer el testamento musical como su último su última intervención en un disco que es este inédito ¿no? tiene cantidad de gente involucrada y mucha gente que le mete mano en este disco productores arreglistas Michael Jackson estuvo detrás de todo esto de todo este vamos a ver armatoste de producción es una una mezcla de de Rhythm and the Blues muy parecido al disco anterior que también tiene una es un disco largo de 77 minutos un disco que yo creo que es de los menos logrados lo voy a decir es el disco más anodino de su época ¿sí? después de que lo agarra Quincy Jones ¿no? entonces no es un disco que sea tan conocido de hecho realmente se desprendieron tres sencillos de este si te digo nombres como You Rock My World Waterfly pues a lo mejor no lo no lo identificas tanto ¿no? un disco que la verdad pasa sin pena ni gloria en lo musical pero y es el pero que siempre tuvo Michael Jackson alrededor del mundo llegó a vender ocho millones de copias y solamente en los Estados Unidos vendió dos millones y medio de copias entonces vuelvo a lo mismo Michael Jackson siempre fue un gran vendedor de discos fue una minita de oro una marca registrada que era muy explotado pero ya sus excesos en esa en esa en esa época eran ya pero hasta nivel de exageración amarillismo lo que tú decías ahorita ¿no? de que será cierto no será cierto pero había lo que tú quieras de escándalos alrededor de él que si este se acostaba con niños de que si realmente era un tipo que que mentalmente estaba este maduro porque decían que se se sería comportando como un adolescente de quince y seis años que su edad este que su madurez era pues no era la adecuada como para alguien de su edad cosas de ese tipo entonces un disco que que pues va a ser recordado como eso como el último disco de estudio que que tuvo michael jackson y bueno de una cosa que si estuvo segura es de que fue fiel a epic records porque cuando firman el contrato desde la época de quincy jones este le fue fiel a epic por las oportunidades que me dieron a epic le le reeditó tanto que para que salga algún otro artista que que venda tanto como como michael jackson va a estar muy difícil entonces tipo caray este acá y vienen participaciones interesantes por ejemplo slash santana participan los por caro para variar entonces lo cual no te no te asegura que sea un disco musicalmente exitoso entonces así va a ser recordado como lo último que michael jackson hizo y además un disco muy largo en grabarse más de tres años más de tres años como que así le metió ahí mucha entre comillas madurez musical cuajó bien dirían los los chefs y por ahí hubo un par de algo póstumos que salen después de su muerte que se supone que son temas que se quedaron en el tintero como estos descartes que haces de los discos de estudio unos en el 2010 que se llama michael y otro en el 2014 que se llama escape y que bueno no pueden ser considerados como parte de su escografía porque son póstumos él no tuvo nada que ver con estos discos más que con ciertas grabaciones que le hicieron a reyes que él ya no autorizó que ya no hizo pero que curiosamente por ejemplo el disco de michael llegó a vender más de 3 millones de copios alrededor del mundo cuando él ya estaba muerto entonces y compilaciones pues también hubo las que quieras las que me gusten o sea un tipo que fue explotado hasta el consancio y que sigue siendo explotado el último el último compilación que se llamó screen dato del 2017 yo creo que van a seguir con varios de esas recopilaciones sí por supuesto seguirán llevará todavía a michael jackson para mucho tiempo pues sí ya se nos acabó el tiempo muy muy interesante la vida de michael jackson la vida musical la otra pues realmente no nos interesa sí realmente nos interesa nos quedamos con el michael jackson artista sí con el buen michael jackson vamos a escuchar esta extraordinaria canción esta me gusta mucho esta versión porque a pesar de que no es la extendida no tiene remixes pero es un poquito de larga duración entonces disfruten esta maravilla de Billie Jean de ¡Gracias! 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 sido éxito comercial, sino por la profundidad musical de la grabación. Tiene más ganchos que cualquiera otra que he escuchado. Todo en esa canción es pegajoso y todos los instrumentos tocan un tema diferente. Puedes separarla en 12 piezas musicales diferentes y creo que tendrías 12 éxitos distintos. Todos los días busco hacer una canción de este tipo. Lo dice Antonio L. Reed, que es un productor musical que estoy ligado al Motown, negro también, y que dice que Michael Jackson, pues, ese tema en particular era, desde ese punto de vista, el más importante de su carrera. Tal vez sí, coincide, musicalmente es un muy buen tema. Pues sí, llegamos al final del programa. Me gustó mucho este programa. Te digo, como siempre y como cada semana, pues, me dedico a repasarle la discografía, discos que no he escuchado, los primeros de niño, caray, ese es muy minimalista. Como tú dices, si no hubiera existido el Love The Wall y el Philip, ahí estuvieran arrumbados y yo creo que ni valor tendrían. No los he visto, estos discos en las tiendas de acetatos. Yo tampoco. Deben estar muy cotizados. Hay una tienda allá en... ¿Dónde está la tienda? Está en Minnesota, ¿no? Está en Cleveland. Por ahí te mando algunos videos. Donde está la gordita ahí, haciendo los promocionales. Sí, sí, sí. Creo que alguna vez sí comentó que tenía todas las conferencias de Michael Jackson. Pues sí, sí, valdría la pena ahorita que estoy rearmando toda mi colección. Echarme primero el thriller porque lo vendí y lo quiero recuperar. Y entre otros, el bad. Pero bueno, Alex, muchas gracias. Llegamos al final del programa. La despedida. Pues me quedo también con las palabras de este cuate que para... para este... Ya lo voy a mostrar en otros programas. Para esta edición de los 100 grandes artistas de todos los tiempos a Michael Jackson. Lo ponen en el lugar número 35. Sí, y al final dice unas palabras que... que ves, ¿no? Dice, Michael, ha influido en muchos artistas, algunos de los cuales se están recogiendo en la grandeza y espectacularidad de sus actuaciones en vivo. Puedes ver su influencia desde su hermana Janet en Justin Timberlake, Usher, Britney Spears, Justin Bieber, etcétera. Puedes ver su influencia en el movimiento de baile que una gran cantidad de estos jóvenes utilizan y muchos de ellos han recogido su ética de trabajo. Cuando era esa producción de Usher o de Justin Timberlake, verás que tomaron una página del libro de Michael. Al final, su vida y en su vida había mucha gente. Muchos que pensaban en él como un espectáculo o como un fenómeno de circo. Eso fue muy triste. El mundo sin Michael Jackson es un mundo muy diferente y creo que todos debemos sentirnos muy afortunados de que un artista de ese calibre ha llegado a nuestras vidas porque al final de cuentas le enriqueció. ¿Estoy de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, son pocos los artistas que pueden enriquecerte de esa manera. Los datos duros los dijimos, las ventas de discos, las millonarias regalías que cobraron y que sigue cobrando su familia y sus herederos, las disqueras, etcétera. Y bueno, ahí está la producción de señor Michael Jackson. Y repito, me quedo con los tres producidos por Quincy Jones y en medio, bueno, más bien después hay una discografía interesante y antes está todo lo que hizo con Motown para ver la evolución que tuvo musicalmente señor Michael Jackson. Entonces, gracias Carlos, como siempre un placer y gracias por hacer este tipo de programas porque, como dices tú, te haces repasar la discografía de un artista que no es lo que escuchas regularmente, pero cuando lo escuchas para preparar el programa te enriquece de una manera distinta. Definitivamente. Sí, muchas gracias. Oye, lo que comenta esa frase del libro de que un día, digo, el mundo no es lo mismo sin Michael Jackson, igual me pasa. Llega diciembre y digo, puta madre, otro año más sin Lemmy. Y a darle, pues, con ellos crecimos y con ellos somos y para ellos somos. Muchas gracias, nos vemos mañana, mañana en Mi Generación, en Facebook, 8pm, con Víctor Manuel Trejo y Enrique Torres, Isaac Ablarado. El sábado, Alejandro Corral, mi gran amigo, hoy me lo saludas a José Luis Roca. A José Luis Roca, del programa de 98.5 del FM y por internet en Radio UAC.mx. Escuchen las mañanas a Maricruz Martínez, la voz oficial de Lifeheadbangers. Y chéquenos, está en la página actualizada de lifeheadbangers.com. Nos vemos al siguiente programa sobre Great White. No se vayan disfrutando. Voy a poner esta rola, ya para cerrar, Don't Stop Till You Get Enough. Capaz de que me bailo ahorita unos pasitos acá atrás de cámaras. Gracias, Alex. Y nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!